muy buenas hola a todos bienvenidos a la cata número 57 que hacemos ya en cinco minutos de vino vamos ya en post de la número 60 y creciendo y creciendo para hacer algo especial como nos decía el otro día un buen amigo cuando hagamos alguna cat así de un número memorable como la 100 o algo así pero nada muchas gracias por estar ahí los que estéis o los que os unáis y como siempre los agradecimientos que como no tengo que dar para todos los que comentáis y para todos los que veis los vídeos y bueno pues aportáis vuestras opiniones también sobre el mundo del vino y sobre los vinos que catamos que evidentemente son libres y aportan muchísimo no sólo a mí sino a todos los que estáis por ahí siguiendo viendo los vídeos y comentando bueno hoy como veis en un entorno totalmente distinto la verdad es que es súper bonito me gustaría poder enseñaros lo todo en una casa aquí en el pueblo que es de mis suegros y aprovechando pues que estamos aquí pasando el fin de semana aprovecho también para catar el vino además como toca viernes pues toca catarlo no en este caso pues ponía un poquito ahí un poco tarde el anuncio pero ponía un vino con un poco sorpresa un poco de misterio y visteis la etiqueta súper bonita también en vivo y en directo la etiqueta de este perlarena este perlarena es un vino rosado de toro punto número uno pero que no está acogido a la denominación de origen toro de hecho en el contra etiquetado como podéis ver no aparece por ningún lado que esté acogido a la denominación de origen toro la verdad es que no sé muy bien las razones no os voy a engañar pero sí que es verdad que hay que partir de la base que es un vino realizado por una bodega famosísima en toro como es la bodega dominio del bendito que tiene bueno pues vinos desde luego maravillosos por lo menos sustintos especialmente hechos con tinta de toro a lo mejor tiene algo que ver con las uvas que utiliza este vino y con el método de elaboración que ahora paso a comentaros pero bueno vamos con otro rosado más ya sabéis que a mí me encanta el rosado que me encanta el rosado para el verano que me parece un vino muy versátil y bueno gracias a nacho álvarez por mandarme o para darme este vino que es obsequio suyo y bueno pues ya un amigo de la tejero por por traernos lo de de toro porque él es de la provincia de zamora y pues es nuestro proveedor habitual de vinos extraños y muy 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 potentes y muy buenos de la zona es verdad que este perlarena yo que conocía la bodega dominio del bendito y es una bodega que además me gusta mucho bueno ya ves nos encontramos otra vez con este corcho en que poco tiempo nos hemos encontrado dos veces con él en dos botellas distintas y de dos bodegas distintas acordaros que está este tipo de corcho bueno corcho si le podemos llevar corcho no este tipo de tapón vamos a llamarle que es mucho más adecuado también lo vimos en el vino habla del mar de bodegas habla vale el famoso vino que probamos que estaba o que había sido criado sumergido en el mar bueno como os decía de este perlarena hay que decir que es un vino hecho y voy sirviéndolo ya con como no tinta de toro en un 80% que lleva también sirá en un 10% no es una uva habitualmente que yo esté acostumbrado a oír que se cultiva en toro no es habitual o quizás la han traído de otro lado y de ahí venga un poco también todo el de explicación de que no esté este vino acogido a la denominación de origen toro y con verdejo imagino que verdejo blanco no especifica que sea verdejo tinto con lo cual si no pone nada me imagino que sea uva verdejo blanca vino rosado como se ve los vinos rosados se elaboran por un contacto poco extenso en el tiempo de el mosto con los hoyejos en el proceso de maceración y que bueno provoca que no tenga un color tan tintado veis además que además este rosado a pesar de ser un rosado de toro donde la uva tinta de toro ese tempranillo de toro tiñe y bien teñido los vinos con una intensidad tremenda veis que bueno pues aquí la intensidad yo diría que el color de este vino es un color salmón clarísimamente no es tan clarito como aquí el piel de cebolla os acordáis aquel rosado que catamos y probamos con la con la cebolla a la mano porque era de verdad un vino rosado muy de piel de con un color típico de piel de cebolla no es tan clarito como ese es un poco más oscuro y pero sí que es verdad que es un vino bueno pues con una intensidad de calor de color no muy no muy alta no es un vino claramente color salmón o asalmonado bueno pues como os decía peculiaridades de este vino dos fundamentalmente la primera es un vino fermentado en barrica es decir el proceso de fermentación se ha hecho en barrica de roble no especifica muy bien si es de roble francés es de roble americano no he visto ningún tipo de información sobre el tipo de barrica en el cual se fermenta aunque sí que es verdad que pone o nos dice que es fermentado en barrica y luego está criado sobre sus días durante ocho meses eso es una peculiaridad bastante importante porque a pesar de que como os digo como se insisto habitualmente cada vez se cría más los vinos sobre el día sobre todos los blancos etcétera en rosados no se suele hacer mucho ni fermentación en barrica ni crianzas en barrica ni crianzas luego sobre el día yo así a bote pronto el único fermentado en barrica que se me ocurre que esté presente a nivel comercial como vino rosado es el fermentado en barrica rosado que hacen en prado rey que bueno no está mal es un vino mucho más subido de tono que este es un vino que está bastante bien donde yo tampoco es que note mucha aportación de la barrica más ahí me parece que son barricas del cáucaso es decir explica un poquito más sobre la barrica y deben ser barricas por lo menos las de prado rey quiero recordar que son barricas grandes en este caso pone fermentado en barrica sin más bueno después de contarnos todas las peculiaridades ya sabéis 80% tempranillo o tinta de toro 10% sirá 10% verdejo combinación rara también en un rosado fermentado en la barrica y luego criado sobre sus lías durante ocho meses vamos a probarlo en nariz tiene intensidad muy grande muy grande huele muy bien está está muy bien en nariz yo diría que tiene un olor a golosina como a gominola pero no a gominola típica de fresa igual también un poco de tono a regaliz rojo donde hay alguna nota floral no sé si describir también algún tipo de anisado y donde hay yo diría que un cierto olor a barniz yo no sé si ese barniz tenga que ver con ese anisado o si tenga que ver un poco con una nota quizás balsámica tiene una intensidad aromática muy alta muy parecida a la del vino del otro día lo que pasa es el vino del otro día tendría más el blanco pero ese está para ser un rosado tiene intensidad aromática altísima vamos a llevarlo a la boca por cierto 13 grados de alcohol bastante subidito para ser un rosado bueno si tengo que destacar una cosa en boca clarísimamente de este vino es su untuosidad es súper untuoso dejo una sensación de untuosidad en boca brutal me resulta hasta extraño pero es muy agradable súper agradable una untuosidad en lengua muy agradable yo diría que no es un vino muy ácido que casi todo lo que ha pasado en la boca está de aquí para atrás de aquí para adelante hay poco no diría que es un vino más amplio no diría que es amplio no diría que es de paso fácil tiene unas notas a nariz perdón a nariz joder por favor ahora sí que se nota que está fermentado en barrica tiene unas notas a madera muy suaves pero que se nota mucho en retronasal así como yo diría que una especie como de tostado de la madera de esa fermentación en barrica ostras está buenísimo ya sé que vas a decirme Claudio no paras de catar bien es que está buenísimo es un rosado muy distinto tiene un ataque en boca muy fino, muy suave donde se nota muchísimo osentuosidad esa sedosidad en la lengua pero luego las notas que quedan en retronasal son brutales está genial pero es un rosado muy particular es decir, casi todos los rosados yo los noto mucho más en la parte frontal de la boca y este ahí solo noto sedosidad y después detrás esas notas como la barrica de fermentación me encanta está buenísimo riquísimo difícil topar un rosado de estas características por lo menos para mi gusto porque es extraño en sensación sobre todo en boca y en nariz muy expresivo no sé con qué lo mezclaría pero yo yo casi os diría que esto podría es que me viene a la boca un chorizo criollo o sea algo que tenga algo de especias incluso pero me da miedo por el ataque porque es muy fino es muy me resulta difícil maridarlo si hay alguno de los que está por ahí que la descripción en boca le encaja con un maridaje no sé unos espárragos quizás que también tienen cierto entusidad unas alcachofas son muy difíciles las alcachofas de maridar pero si nos quedamos con el corazón y unas alcachofas a lo mejor salteadas con jamón un pescado un bonito quizás un salmón un tuoso sedoso acitoso oleoso y el salmón también lo es igual combina bien ¿no? bueno no me enrollo más me quedo con él porque la verdad es que le voy a dar un poquito más porque está buenísimo con este perla arena como veis etiqueta muy bonita ah se me olvidó comentaros que es un vino calificado como ecológico ahí lo veis ¿de acuerdo? y que en el 2015 como último dato ya fue valorado por Parker con un 90 el mejor rosado que he probado este año vamos de mejor en mucho mejor ¿qué más se puede pedir? buen fin de semana gracias por estar ahí gracias por seguir cinco minutos de vino y bueno nada chin chin y al pan pan y al vino como locos nos vemos la próxima semana chao chau o luz chau 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 Gracias.